Y un día más, noticias, noticias y más noticias en clave mercado de fichajes rojiblanco, ojito con los nombres, Marcus Turan, Kamada y Dusan Blaovic, tenemos nuevas informaciones sobre el posible fichaje del futbolista serbio. Hace unos días en este mismo canal os contaba que las intenciones de la dirección deportiva del Atlético de Madrid eran simplemente formar un proyecto de cara a la próxima temporada que compitiese por la Liga Santander, que oye que si por algún casual, por cosas de la vida, de repente el Atlético se presenta en las semifinales o en la final de la Champions League de la próxima temporada, pues bienvenido sea, pero que en principio no se iba a formar un proyecto que compitiese por ganar la Champions. Y una vez más, pues van saliendo distintas informaciones de distintos posibles futbolistas que podrían fichar por el Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada y claro, varios medios de comunicación empiezan a especular en clave mercado de fichajes rojiblanco con nombres que a priori te suena esto a Proyecto Champions. Sé que hay muchas dudas al respecto y es por eso que en el día de hoy, en el canal secundario, el chiringuito menos audiovisual, estaremos en vivo y en directo a partir de las 9, 9 y media de la noche, estaremos con todos vosotros hablando del mercado de fichajes en vivo y en directo y ojo porque se vendrá un invitado muy especial, un invitado que controla bastante de esto del mercado. No os voy a hacer más spoilers, simplemente estén allí presentes y disfruten del contenido de este nuestro mercado de fichajes rojiblanco. Dicho esto y ya para acabar, te recuerdo que si le das al botón del me gusta, ayudas muchísimo a que este canal continúe creciendo. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Empezaremos hablando de la situación actual de Camada, futbolista que ya sonó hace bastantes semanas, que de hecho el propio Mateo Moreto habló de este posible fichaje en un stream a través del canal de Twitch de Errelevo y esto era lo que decía en ese entonces. Hay muchísimos clubes que están preguntando, hay muchísimos clubes que están sondeando la posibilidad de ficharle. Entre estos clubes hay clubes españoles, porque el Atlético llamó, el Barça sondeó, pero la info que tengo es que las charlas, los contactos más importantes son con dos equipos que no son españoles. O sea, los equipos de momento más interesados en Camada son el Bayern de Múnich y el Liverpool. Y por aquí comenta el insider Ekrem Konur a través de su cuenta de Twitter que todavía existe un interés por parte del equipo rojo y blanco para hacerse con el futbolista japonés. Además del Benfica, Dortmund y Milán. No ha hablado en ningún momento de ningún equipo de la Premier, así que ojo que a lo mejor puede que surja una segunda oportunidad para nuestro Atlético de Madrid. Eso sí, comentan desde Italia que lo más probable es que acabe fichando por el Milán. Ya veremos cómo acaba todo esto, pero oye, ahí está la opción de Camada. ¿Qué opinas tú? Te leo por la caja de comentarios. Y al igual que se habla de que Kangin Lee podría ser el reemplazo de Saúl, no sé si a lo mejor Camada podría ser el reemplazo de Tomás Lemar. Quizás me estoy viniendo bastante arriba. Puede ser, no puede ser, pero oye, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Suena esto a Proyecto Champions? Bueno, es una oportunidad de mercado que está ahí. El Atlético no tiene por qué gastarse mucho. ¿Y por qué no? Pues oye, entrar en la puja, ¿no? Por Camada. Y hablando de oportunidades de mercado, vamos ahora con Marcus Turán. Ya hace unas semanas comentaba David Medina a través del diario Marca que el Atlético de Madrid sí estaba interesado en Marcus Turán, pero que no quería entrar en ningún tipo de puja si es que, bueno, pues otros equipos de Europa, ¿no? entraban ahí a ofrecer ofertas disparatadas, ¿no? A nivel económico, como siempre suelen hacer el PSG, los equipos de la Premier y demás. Bueno, pues parece ser que estamos más cerca que nunca de entrar en una puja por Marcus Turán. Y es que, según comenta el diario Le Equip, hay varios equipos interesados en hacerse con este futbolista, como, por ejemplo, el Milan, el United y también, entre ellos, obviamente, el Atlético de Madrid. El Atlético no se olvida del futbolista francés, pero va a estar bastante complicado el hecho de poder hacerse finalmente con él. Eso sí, el señor Antoine Griezmann ahí está dando guiñitos, ¿no?, por las redes sociales de su posible fichaje, como ya hizo en su día, por ejemplo, con Memphis Depay. Suena absurdo, pero sí puede que Antoine Griezmann sea un factor importante aquí para que Marcus Turán acabe fichando por el Atlético, pero, repito, se entraría en una puja por el futbolista, seguramente. Recordemos que el Atlético de Madrid, allá por el mes de enero, tuvo la opción de ficharlo por 15 millones de euros. Entiendo que es una oportunidad de mercado ahorrarte esos 15 millones esperando de cara al próximo verano, pero esto es lo que pasa, ¿no?, que al final te encuentras con esta puja con otros equipos. Ay, bueno, una vez más no queda otra que confiar en el señor Miguel Ángel Gilmarín y si le sale bien, pues oye, chapó desde aquí. Pero, como le salga mal, se lo voy a recordar toda la vida, lo de Marcus Turán. Y ahora vamos con el plato fuerte, el señor Dusan Blaovic. Como bien todos sabéis, a la Juventus le ha caído una sanción de menos 10 puntos en su liga por el caso Plusvalías y así estaría ahora mismo la tabla de clasificación de la liga italiana. A falta de dos jornadas, la Juventus no jugaría la próxima edición de la Champions. Y aquí es cuando mucha gente dice, joder, Dusan Blaovic, ahora o nunca. Se habló hace unos días, repito, no era su agente quien lo dijo, pero oye, lo dijo alguien que suele hablar siempre de Dusan Blaovic. No sé qué relación tendrá, pero no es su agente. Tampoco es como para que sea la verdad absoluta, pero la frase existe. Se habló de que existía una oferta por el Bayern Múnich, el Chelsea y el Atlético. Ojo porque el Bayern Múnich ha desmentido a través de uno de los periodistas más cercanos, ¿no?, al club alemán, ha desmentido que esté interesado en Dusan Blaovic. Ojo, cuidado ahí, ¿eh?, porque si quitas al Bayern Múnich de esta puja, quedarían el Chelsea y el Atlético. Y el Chelsea, a día de hoy, no juega la Champions League. A lo mejor la Juventus también se ve incluso en la obligación de vender futbolistas y entre ellos, ¿no?, sería Dusan Blaovic uno de los jugadores que pondría en el mercado de cara al próximo verano. Habrá que tener en cuenta la voluntad del propio futbolista, porque ya en su día, cuando a la Juventus le quitaron 15 puntos también por el caso Plusvalías, esto fue lo que dijo a través de Instagram. Cuando crean que hemos caído, volveremos a levantarnos más fuertes que antes. Estos somos nosotros. Esto es la Juventus y un par de corazoncitos. Sí, entiendo que a lo mejor esta publicación era por protocolo, pero a Dusan Blaovic no se le caen los anillos en demostrar, ¿no?, que tiene compromiso con la Juventus y a lo mejor el propio futbolista no se querría marchar del equipo bianconero. Pero claro, también existe el conflicto con Allegri que apenas cuenta con el futbolista. O sea que, a ver, hay muchos factores a analizar para pensar si es posible o no el fichaje del futbolista serbio. Cada uno que piense lo que quiera, pero ojo porque al igual que uno de los periodistas más cercanos al Bayern Múnich ha desmentido que exista un interés por Dusan Blaovic, ojo porque uno de los periodistas también más cercanos al Atlético de Madrid se mostró pesimista, se mostró, por así decirlo, escéptico con el posible fichaje de Dusan Blaovic. Yo por eso os advierto, os advierto que calma con este tema, de verdad, calma. Primero habrá que ver si conseguimos vender a Joao Félix por mínimo 100 millones de euros y ya a partir de ahí ver cómo va avanzando la situación. Pero siempre que no se venda Joao por ese precio y que sería el Newcastle en principio el único que tiene poder económico para acometer esta operación, si no se vende a Joao por 100 millones, olvidaros. Y ojo porque a raíz de esto ha surgido otra opción. Hablamos de Ángel Di María, que era lo que menos me esperaba porque el propio futbolista hace unas dos o tres semanas, ¿no? Pues dijo públicamente que quería seguir con la Juventus, pero ahora confirma Fabrizio Romano que Ángel Di María no va a renovar con la Vecchia Señora. Que hay clubes saudíes interesados en hacerse con el futbolista, pero que su prioridad sería seguir jugando en el fútbol europeo. Y ya sabéis desde hace bastante tiempo que Simeone es un enamorado de Ángel Di María y ojo, ojo que de aquí a los próximos días no se hable de él. Bueno, a ver, ya hablamos por el canal secundario de esta posible opción, pero yo le veía poca credibilidad. Ahora, a lo mejor a partir de aquí que surja la opción, pues no me sorprendería, la verdad, no me sorprendería. Y hasta aquí las noticias por hoy. ¿Qué opináis vosotros? Os leo por la caja de comentarios. Aquí me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Venga, hasta luego.